Soy intelectual sileo, soy culto, si sé francés. ¿Cómo se va? Très bien. Pero si hablo de dinero me dicen, ah, qué materialista. ¿Acaso la cultura me va a ayudar a mí a entender lo que dice el contrato de la compra de una propiedad o lo que está pasando con mis inversiones? El analfabetismo financiero es nocivo para tu salud económica. Llega a Maracaibo el 20 de junio. Aula Magna de la Uru presenta Real Fun Entretenimiento.